La causa que nos convoca es de la mayor relevancia para Querétaro, para su gobernabilidad y para su tranquilidad social, pero sobre todo para que sin excepciones cumpliéramos con la palabra empeñada con los ciudadanos. Por eso, mi instrucción fue clara desde el primer minuto del mes de julio del 2015. Y así lo hicimos desde el primer momento, a través de un proyecto único, el proyecto Cosmos. Está basado en una justicia restaurativa. Esto es, privilegiar al derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Querétaro está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.